¡Oh, qué cariño! ¡No puedo! Luz de papel ensucian el piso Se apaga el carrusel, se marcha de la ciudad Y que viene después, no sé a dónde regresar Ahora me dejo a los pies de mí mismo Si encima descenden, si montan las páginas ¡Soy lo que ves! ¡Soy un inicio! ¡Hala y conozco mi propio cariño! ¡Soy lo que ves! ¡Soy un principio! ¡Busco las muertas de mi amor! 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 ¡Oh, qué cariño! ¡Oh, qué cariño! ¡Soy lo que ves! ¡Soy un principio! ¡Hala y conozco mi amor! ¡Busco lo que ves! ¡Soy un principio! Y yo, posto las mierdas que no hablo de hoy Todos necesitamos a alguien que nos cura A veces un aplauso, a veces un juez Todos necesitamos luz de la peluca Y un villano honrado en mi piel Sapa la cárcel Sapa la cárcel Sea mi suerte Soy lo que ves, yo soy el ritmo A veces un aplauso, hasta eléctricio Gracias por ver el video.